Venga, tenemos una escalera que mide 8 metros. Si alcanza una altura de 6 metros, ¿a qué distancia está de la pared? ¿No ha puesto tu nombre? ¿Qué hago? La pared, el suelo y la escalera. ¿Qué es lo que mide 8? Esto. ¿Qué es lo que mide 6? La altura a la que llega. Y tengo que calcular la distancia a la que está de la pared, que es esta. Es un triángulo rectángulo porque esto mide 90 grados si aplica el teorema de Pitágoras. Esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado más este cateto al cuadrado. 24 más 4, 28. 5,29. Fácil, fácil. Sí.